¿Qué es la cultura turística? También en nuestro país. Por ejemplo, Roberto Bonielo dice, uno quiere hacer turismo para estar seguro, cómodo y pasarla bien. Y mentalmente Venezuela no puede ofrecerle ahora. ¿Qué responden ustedes ante este comentario en particular? Alejandro. Sí, definitivamente no podemos cerrar los ojos ante la realidad. Hay situaciones complicadas que nos obligan a tener estrategia a la hora de decidir unas vacaciones. No se puede ir de manera ciega e improvisada a unas vacaciones. Francisco, ¿cómo es que hay personas que quizás prefieren viajar a otro país o conocen otros países y no han ido, por ejemplo, a maravillas naturales que tenemos en Venezuela como la Gran Sabana o los roques? Son destinos turísticos bastante costosos. ¿Por qué? Normalmente, desde hace unos cinco años para acá, estaba el tema de que, bueno, me sale lo mismo ir a los roques que pasarme un fin de semana encurazado. O ir a Aruba, que ir a Margarita. El primer paradigma en cuanto al ámbito económico. Segundo, un poco a quizás, y eso no viene de ahorita, eso viene de hace diez años inclusive, no, simplemente no quiero ir a conocer, prefiero conocer otro destino. Falta de cultura turística. O sea, la cultura turística no es nada más hacia el personal que estamos en la industria turística, sino es en crear esa campaña de concientización y sensibilización hacia el destino turístico. Por lo menos valdría la pena que los más de 30 millones de venezolanos fuéramos una vez a cada destino turístico que tengamos, porque lo más seguro es que queramos repetir la visita a ese destino. ¿Qué tan informados además estamos los venezolanos de las bondades turísticas que hay en nuestro país? Porque usted sale a la calle y de repente le pregunta a alguien, bueno, ¿cuáles son los principales sitios turísticos de Venezuela? Y te dicen inmediatamente, bueno, Mérida, Margarita, la Gran Sabana, el oriente del país, y de repente, Morrocoy. No van más de allí. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, los destinos hay que ponerlos en el mapa turístico mental de la gente. Esos destinos que tú mencionas, Margarita, la Gran Sabana, el Salto Ángel, están en el mapa turístico mental de la gente. Y por eso son los más demandados también. Por eso son los más demandados. Hay un problema de marketing de los otros destinos. Y además hay un problema de poner los destinos en los, digamos, en los canales correctos. ¿De quién es la responsabilidad en ese punto? La empresa privada tiene mucho que ver ahí. Pero también el Estado tiene que hacer unas campañas de destinos más efectivas. Yo diría que el Estado ha sido a veces un poco, por el mismo cambio constante, ha sido un poco errático o ha sido más bien poco fiel con los lemas y las marcas que ellos mismos tratan de implantar. Por ejemplo, Venezuela tuvo una campaña muy buena y muy larga, que era Venezuela un país para querer. Todo el mundo la recuerda. Un país lo tienes que posicionar con un eslogan, con una marca. Si no lo logras hacer, entonces la gente no te recuerda. Por eso estamos cambiando. Ahora tenemos un país chévere. Estuvimos, oye, hemos pasado como por 10 eslogans diferentes. Tenemos que tratar de mantener por lo menos 20, 40 años Nueva York. Nueva York, el lema de Nueva York es la gran manzana, pero antes era I love New York. Todo el mundo lo recuerda. Tienes que tener ese lema 40 años para que te recuerde. Ahora, fíjate, el ministro del Turismo, Andrés Izarra, ha dicho que gran parte de la responsabilidad en torno a la lentidud, que ha tenido quizás el crecimiento de la industria turística en nuestro país, se debe a matrices mediáticas, que se han enfocado justamente en el tema de la seguridad. Él hacía referencia, cuando declaró esto hace pocos meses, a que había que fijarse en otros países, como de repente México, Brasil y Colombia. También apuestan a un crecimiento del aporte al Producto Interno Bruto por parte de la actividad turística que se eleve a un 9%. ¿Es esto posible? ¿Es realmente una matriz mediática? Yo apuesto mucho. Hay algo innegable que eso está inclusive archivado. Contamos los venezolanos con una ley de créditos al sector turístico, donde sus cuatro áreas principales de financiamiento, más allá que infraestructura, que hoteles y posadas, actividades, agencias de viajes de promoción, también invita, en uno de sus apartados ya finales, los artículos 25 a 31, a cualquier propuesta turística que mejore la actividad en el país. Yo estoy muy seguro que las factibilidades se están dando con mucha rapidez y la banca está obligada a otorgar, o sea, los recursos financieros existen. ¿Qué es lo que faltan entonces? Propuestas, iniciativas, emprendedoras. Por ejemplo, si el problema ahorita en el tapete es la inseguridad, bueno, vamos a articular una solución, sector privado, sector público, que combata eso. Yo creo que es la desinformación. Obviamente, ahí es donde entra, como bien comentas, Natali, el tema de la desinformación, la información. O sea, vamos entonces a negociar qué información es la que debe circular para mejorar, como decía Alejandro, la imagen de Venezuela en el mundo. ¿Significa esto ocultar la realidad de los hechos que ocurran? No. Por ejemplo, simplemente, bien sea informarla, reconocerla bajo un enfoque estratégico y aplicar una solución inmediata. Abordarla. Y enfrentarla. O sea, el solo hecho de tener una política para enfrentar la realidad ya genera confianza. Cuando tú observas, oye, que el gobierno tomó una decisión en cuanto a la política de seguridad en las playas, en Playa del Agua, por ejemplo, tú ya tienes una percepción. Esa percepción es positiva. Entonces, sí se puede lograr, y el 9% del que mencionaba, yo lo veo muy posible. Venezuela tiene todas las condiciones para lograrlo. ¿A qué plazo, quizás? Tenemos que hablar de 20, 30 años. Si trabajamos muy duro hoy, en 30 años vemos un país turístico importante dentro de la región. Puede ser menos.